Y ahora pues ya sí también, no tengo nada en contra de los millenials, tienen una concepción diferente. No tengo nada en contra de los millenials. No, de todo, las arepas son delgaditas, ahora las natillas con sabores, quizá natillas, el sabor de yo no sé qué, hermano, natillas con sabores, natillas. O sea, lo más arriesgado que podrían hacer sería coco, coco con natillas así, y no más canela, porque morder canela en natillas es muy maluco. Es muy maluco porque la mamá no la molía y no queda con natillas así. Y la rama, canela en rama. Canela tiene mucho higiene.